Habla de frente, dilo que tu corazón, oye gente, que te pasa socio no quites novia ajena Porque en la calle tu te puedes meter en problemas, hoy en día la vida no esta para eso Tienes que brindar amor, solo estan pensando en el sexo Hay que hacer canciones que tengan sentido, y si no tienen sentido mas de alguno esta perdido Yo me la paso, en mi galaxia, cuando yo me enfermo Jesucristo, en mi farmacia El que me mantiene a mi muy activo, gracias al de arriba yo me la paso vivo No me importan la fama, tampoco la disquera, la gente dice que se soltaron los perros de la perrera Ese soy yo, aquí sin el lápiz, el negro Julian Boy se la mantiene happy I am Runelay, I, I am Runelay 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 Ey, jajaja Yo quiero dar gracias a todas esas personas que